Manuel Somoza, que gusto saludarte, platíquenos cuáles fueron esas declaraciones fuertes de un integrante de la FED que pues está causando impacto en los mercados y también salió el dato de la generación de empleos, el IMSS dio a conocer en México este dato importante, nos lo compartes por favor Manuel, buenos días. En lo primero la señora Greiner, que es miembro del consejo de la Reserva Federal, hizo declaraciones muy agresivas en el sentido de que la tasa de interés tenía que subir más de lo que previamente se había establecido y que también la FED debería de recortar en forma mucho más rápida el tamaño de su balance. No dijo nada nuevo, fue la forma como la dijo y aparte se impactó mucho los mercados porque es una persona que siempre había sido bastante moderada en estos temas. Sin embargo, bueno, ayer quién sabe qué le pasó, pero sí salió y alborotó el avispero y esto trajo como consecuencia importantes incrementos en los rendimientos de los Treasury Deals, sobre todo en los de mediano y largo plazo, pero también tiró las bolsas del mundo, presionó a las monedas de países emergentes, en fin, hizo un verdadero herradero con sus declaraciones la señora Breiner. Hoy vamos a tener las minutas de la FED, vamos a revisar si ahí se corrobora lo dicho por esta mujer, pero el daño ya está hecho, hoy los mercados amanecen de esa manera, bolsas negativas en Estados Unidos, en Asia y en Europa, el peso presionado no después de estar por arriba de 20 pesos por dólar, también afectó el valor del euro y del yen, evidentemente, en fin, un mercado bastante complicado que el que vamos a tener hoy gracias a las declaraciones de esta mujer. En el caso de México, bueno, pues, bueno, un dato de creación de empleos en el mil, trescientos sesenta y tantos mil en el trimestre, es muy buen dato, y también un buen dato del crecimiento del consumo interno, del siete punto tres por ciento, lo que sigue creciendo muy poco en México, sobre todo en función de la caída que tuvimos en el dos mil veinte, es la inversión bruta fina. Pero bueno, así están las cosas, mi querida Tania. Pues, ¿qué asunto esto? Sobre todo lo primero que nos comentabas de las declaraciones de esta integrante de la FED, vamos a ver qué ocurre en las siguientes horas, y mañana también platicamos contigo y actualizamos a la audiencia. Muchas gracias, estimado Manuel. Gracias a ti, que tengas buen miércoles, muchas gracias. Igualmente. Gracias. 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 Gracias.